En este videotutorial, yo les mostraré un simple truco que permite agrupar múltiples queríes en Power BI. Si les gustó este video y quiere más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.